Entrando al último cuatrimestre del año, muchas familias se preguntan si es prudente endeudarse, ya sea adquiriendo un préstamo en efectivo o un crédito para la adquisición de bienes. Para tomar una decisión, no necesariamente deben tomarse en consideración factores locales, sino situaciones que sucedan en la dinámica nacional e internacional. Yo creo que no es el mejor momento ahorita. Hay que esperarnos, porque ahorita las tasas de interés están muy altas. Hay que esperar a que se definan muchas cosas en el ámbito internacional, porque igual Estados Unidos está subiendo sus tasas y muchos analistas pronostican que esas tasas van a seguir subiendo. Para el especialista, escenarios como la llegada del nuevo gobierno en el país, la no definición de un nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, así como la guerra comercial entre nuestro vecino del norte y otras superpotencias, genera nerviosismo en los mercados internacionales que no hay que tomarse a la ligera. Está ahorita, pues, una de las mayores amenazas es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, esa de alguna manera está poniendo mucho ruido en el sistema financiero, está haciendo que las tasas se eleven marginalmente, pero de todas maneras poco a poco van hacia la alza. Por esta razón, el especialista recomienda que se descarten deudas de grandes montos o con tasas variables. Lo prudente es que si urgen promover créditos, estos sean a tasa fija y no mayores, a seis meses. Alberto Rueda Estevez, Noticieros Televisa.